Música En este domingo en el que la iglesia celebra el domo, estamos aquí en este santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Es la casa de la congregación de las hijas de Santa María del Corazón de Jesús. Música Música En el nombre del Padre y del Hijo y del Hijo. En el nombre del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos en la Iglesia Católica la Jornada Mundial de las Misiones, el domo, con el lema, fe más caridad igual a misión. Esta jornada viene celebrándose desde 1926 y tiene como finalidad, en palabras del Papa Francisco, animar y profundizar la conciencia misionera de cada bautizado y de cada comunidad. Ya sea llamando a la necesidad de una formación misionera más profunda de todo el pueblo de Dios, ya sea alimentando la sensibilidad de las comunidades cristianas a ofrecer su ayuda para favorecer la difusión del Evangelio en el mundo. La comunidad de hijas de Santa María del Corazón de Jesús, desde el Santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en Galapagar, Madrid, saluda a todos los que siguen la celebración a través de televisión española. Dispongámonos a escuchar desde la fe la palabra de Dios y a unirnos a Jesucristo, que se nos entrega por amor para ser enviados por la Iglesia como misioneros, porque, como dice el Papa, hemos recibido el don de la fe no para tenerla escondida, sino para difundirla para que pueda iluminar el camino de muchos hermanos. En el día en el que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, en el domingo, nos ponemos delante del Señor y le decimos, seguro, que no hemos valorado suficientemente nuestra fe y, sobre todo, no la hemos llevado a los demás. Y eso puede ser pecado, puede ser algo que no hayamos vivido en la plenitud de lo que somos como cristianos. Le pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento para hablar de la Iglesia. Gracias, señor Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo y presidente de la Comisión de Misiones. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 y servirte con sincero corazón, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Amalek vino y atacó a los israelitas en Rafidín. Moisés dijo a Josué, Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalek. Mañana yo estaré en pie en la cima del monte, con el bastón maravilloso de Dios en la mano. Hizo Josué lo que le decía a Moisés y atacó a Amalek. Mientras Moisés, Aarón y Hur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel. Mientras la tenía baja, vencía a Amalek. Y como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase. Mientras, a Aarón y Hur le sostenían los brazos uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su tropa, a filo de espada. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios, Señor! El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda a su sombra, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta con toda paciencia y deseo de instruir. Palabra de Dios. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió. Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Ha sido don Anastasio Gil, director nacional de Obras Misionales Pontificias, quien ha proclamado el Evangelio que ahora lleva a besar al señor obispo. Y nos disparemos a escuchar las palabras de homilía en este Domingo del Domón. Queridos hermanos, os saludo a los que estáis en esta preciosa capilla, pero también con la posibilidad de saludar a otra muchísima gente, sobre todo a los enfermos, a los mayores, también probablemente a muchos niños, o jóvenes, o adolescentes. Es un Domingo especial, es un Domingo del Domón, es una inquietud que si vivimos la fe necesitamos llevarla a los demás, porque si no seríamos egoístas. A mí me impresionan unas palabras del profeta Zacarías que dicen, esto dice el Señor, Dios del Universo. En aquellos días, diez hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán al manto de un judío diciendo, queremos ir con vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros. Fijaos qué responsabilidad para nosotros los creyentes saber que Dios está con nosotros, pero que es para todos. Y tantos y tantos y tantos no le conocen, tal vez, porque nosotros no le damos a conocer ni a probar la dulzura de su rostro. Por eso, en el Salmo 69, se exclama, que por mi causa, que por mi causa, no queden defraudados los que esperan en ti, Señor, Señor del Universo. Que por mi causa no se avergüencen los que te buscan, Dios de Israel. Entendez, hermanos, por mi causa, Dios y Jesucristo pueden no ser conocidos o conocidos bien. Tal vez porque a mí el don de la fe, pues no acaba de ser un don apreciado. ¿Acaso piensan ustedes, hermanos, que tenemos derecho a la fe? ¿Quién merece la fe? ¿Es uno de esos derechos humanos tan importantes que exigimos? Tengo derecho a... Así parece, por ejemplo, cuando vemos que hay padres que exigen el bautismo para sus hijos bebés, o la iniciación a la Eucaristía de la Primera Comunión, sin estar dispuestos a hacer nada para que, al ir creciendo, estos niños acepten el regalo de la fe de Jesucristo por la educación de la fe. ¿Qué ha de hacerse, sobre todo, en casa? Sobre todo en casa, aunque reciban los padres una ayuda inestimable de la parroquia o de la escuela. Pero la fe es un regalo que necesita ser acogido. Y ahí está todo nuestro problema. Es verdad que es un don que no se reserva solo para unos pocos, sino que se ofrece a todos generosamente. Todo el mundo debería poder experimentar la alegría de ser amados de Dios. Fijaos lo que ha dicho la segunda lectura a Timoteo, que conociste desde niño al Dios por la Escritura. Pues si es que eso es grandioso y eso es maravilloso. Todo el mundo debería poder experimentar la alegría de ser amados por Dios, el gozo de la salvación. Así que la fe es un don que no se puede enlatar y conservar para sí mismo, sino que debe ser compartido. Pero hace falta tener esto claro, que esto es así. Y muchas veces no tenemos claro que anunciar el Evangelio es parte de ser discípulo de Jesús, de Cristo. Esa tarea de ampliar los horizontes de la fe es un compromiso de todo bautizado y de todas las comunidades cristianas, porque sabemos que conocer a Cristo lleva consigo felicidad y hace a la humanidad más grande y más feliz. Siempre debemos tener el valor y la alegría de proponer con respeto el encuentro con Cristo. Jesús ha venido entre nosotros para mostrarnos el camino de la salvación y nos ha confiado la misión de darlo a conocer a todos hasta las confines de la tierra. Bueno, hasta ahora somos un 17 o 18% de la población mundial que cree en Jesucristo. ¿Creen ustedes que lo estamos haciendo bien? Yo creo que regular. Hay unos cristianos, ahí está, hay unos cristianos que todo eso se lo toman en serio, muy en serio. Son los misioneros, gente especial, decimos. Y yo digo, sí, pero normal, que han vivido y viven la maravilla del encuentro con Cristo y comparten esta experiencia de profunda alegría porque es compartir el mensaje de la salvación que el Señor nos ha dado. He dicho que son gente especial. Sí, yo creo que sí. Sí, también. Pero ellos no se sienten así. Mira por dónde. Ellos, que pueden ser sacerdotes, que llamamos como don de la fe, religiosos, religiosas, lógicamente, y fieles laicos, cada vez más numerosos, gracias a Dios, acogiendo esa llamada del Señor, deja en su patria para servir al Evangelio en tierras y culturas diferentes a las suyas. En todo el mundo. Y no se sienten héroes porque resultan que reciben más que dan. Lo dicen ellos de una manera tranquila. No, 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 no. Yo recibo más. Y así han llegado a vivir con alegría su precioso servicio a las iglesias a las que llegan y, sobre todo, a los más pobres a los que llegan. Y son valientes, sin duda. Pero, ¿sabéis? Sobre todo, son listos. Listos. Porque encuentran una manera de vivir plena y alejada de tantos falsos problemas que a veces nos creamos los hombres y mujeres del primer mundo que llamamos. No es que el primer mundo sea la Arcadia, pero... Yo, como obispo que preside la comisión de misiones en la Conferencia Episcopal Española y las obras misionales pontificias, os invitamos a vosotros y a los que nos escuchéis o seáis a conseguir una mejor conciencia misionera y a ayudar a aquellos que como misioneros dan la vida por los más pobres. Están muchas veces en dificultades para predicar y profesar con sus cristianos la fe y vivirla con dignidad. Hay veces que son muy perseguidos y siempre tienen pocos recursos, pocos recursos para hacer frente a la pobreza de los lugares donde están. Necesitan además los misioneros dispensarios, comida para afrontar hambrunas, lugares adecuados para escuelas o catequesis, incluso lugares de culto. ¿Por qué creen ustedes que hacemos en el Domun o en otros momentos una colecta especial que ha de ser enviada en su totalidad a las obras misionales pontificias? Porque estamos hablando de pobreza severa en muchos casos, más que la que aquí tenemos que afrontar, que muchas veces estamos abrumados por nuestros problemas y no pedimos embalde, pero también pedimos oración por estos testigos valientes de la fe que son los misioneros, para que sigan arriesgando sus vidas y permanezcan fieles al Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Cristo el Señor, el que respeta todas las tradiciones. Y esto es, hermanos, el contenido de nuestra misa de hoy, bueno, esas lecturas que hemos escuchado y lo que significa estar celebrando juntos como comunidad que cree que Jesucristo ha resucitado para que gocemos, pero no olvidemos esa tarea misionera, no seríamos, si así lo hiciéramos, no seríamos buenos cristianos. Vamos a pedirle a la Virgen que no permita eso, que no seamos buenos cristianos, que vivamos con alegría la fe y la proclamemos de muchas maneras, sin olvidar aquellos que nos dan siempre lecciones de amor, de entrega y de sentido profundo de lo que es la vida, los misioneros. Hemos escuchado las palabras de homilia de Monseñor Raulio Rodríguez, arzobispo de Toledo y presidente de la Comisión Episcopal de Misiones que nos ha animado a convertirnos todos en misioneros. Hablaba él del don de la fe que hemos recibido. Hermanos, estamos en el ángel. Necesidad de entregarlo. Es bonito, hermoso, proclamar nuestra fe. Lo vamos a hacer con el símbolo llamado de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de la Iglesia de Monsequilado. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está asentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Redón del Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios. Él es nuestro Padre y nos escucha, no como ese juez cínico, sino que abre su corazón a nuestra oración y a nuestras peticiones. Por todos los cristianos del mundo entero, para que seamos testigos con nuestra palabra y nuestra vida de la fe que profesamos, roguemos al Señor. Te rogamos, los cielos. Por los que no creen en Jesucristo, aquí y en cualquier lugar del mundo, para que puedan llegar a descubrir un día la alegría del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, los cielos. Por las iglesias de los países de misión, para que sean luz de esperanza en medio de sus pueblos y fuente de renovación de toda la iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, los cielos. Por los misioneros y misioneras, que en todas las partes del mundo anuncian el Evangelio, para que sientan la paz y la fortaleza de Dios, que les bendice y les acompaña en su labor, roguemos al Señor. Te rogamos, los cielos. Por todos los que participamos en esta Eucaristía, para que nos sintamos responsables de la acción misionera de toda la iglesia y contribuyamos a ella según nuestras posibilidades. roguemos al Señor. Te rogamos, los cielos. Señor, Dios nuestro, en la oscuridad, en la lucha, en el sufrimiento, acudimos a ti como Moisés, como la viuda de la parábola, como tu mismo hijo en la cruz. Haznos justicia sin tardar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comienza la profesión de las ofrendas y en esta ocasión lleva el pan la Madre María de Jesús Velarde, que es la fundadora de esta congregación de hijas de Santa María del Sagrado Corazón de Jesús. Acompañan también otras religiosas que están en formación. Es una congregación aprobada por la Santa Sede en 1998. Estos chavales presentan las huchas del domo. Aquí se han recogido unas cuantas huchas que se han venido utilizando estos años. recordando también esa solidaridad como decía Monseñor Braulio para ayudar en la severa pobreza en la que viven muchos de los misioneros. y el cartel del domo que nos recuerda este domingo mundial el sentido de la misión, la fe y la caridad es lo que llevan los misioneros. Monseñor Braulio de la vida el sol es el signo de tu vida y de tu amor. Alabamos al Dios de la vida que nos llama y quiere invitar a la muerte en que se comparte el vino y el pan. Amén. Concelebra también don Jesús López, delegado de Misiones de la Diócesis de Toledo, y ayudan al altar estos jóvenes moraguillos de este colegio que tienen aquí las religiosas. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor nos lleva a mis manos este sacrificio, para la paz, la gloria de su nombre, para que se conviene de toda su madre iglesia. Concédenos, Señor, ofrecerte estos dones con un corazón libre, para que tu gracia pueda purificarnos en estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y por la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para la alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Tenemos tiempo, la tres. ¡Nosotros porque tenemos la gracia! ¡Nosotros, este mundo como una vida que nos ha dado la vida que nos ha dado la vida! ¡Gracias por ver el video! 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 obtuvo la aprobación definitiva, que está extendida por nueve países, especialmente por América Latina. Aquí en España tienen 16 comunidades, entre ellas cuatro colegios. Son cerca de 600 religiosas de esta joven congregación, dedicada también a la educación, dedicadas también a la ayuda a la Iglesia en distintas misiones. Son cerca de 600 religiosas de esta joven congregación, que habéis vosotros los abiertos, si estáis en mí, daréis fruto. Día del domo en el que la Iglesia mira hacia las misiones, mira hacia todos aquellos misioneros, como decía Monseñor Braulio en su homilía, sacerdotes, religiosos, religiosas, también muchos siglares, que están llevando a Cristo, la fe, la solidaridad, la caridad, en todos aquellos territorios de misión. Monseñor Braulio en su homilía, sacerdotes, religiosas, también muchos siglas, Monseñor Braulio en su homilía, sacerdotes, religiosas, también muchos siglas, Como el Papa Francisco dice, siempre debemos tener el valor y la alegría de proponer con respeto el encuentro con Cristo. Y es que, como dice el Papa Francisco, una gran parte de la humanidad todavía no le ha llegado la buena noticia de Jesucristo. Por eso se hace aún más urgente el llevar con valentía a todas las realidades el Evangelio de Cristo. Monseñor Braulio en su homilía, sacerdotes, religiosas, también muchos siglas, como el de los sábados, religiosas, también, con respeto, religiosas, también, con respeto. Ánima, Cristo, santificá-me, por vos mismo, sálvame. Sanctis, Cristo, inepiá-me, agua la felis visi, flávame. Oremos. La participación frecuente en esta Eucaristía no sea provechosa, Señor, para que disfrutemos de sus beneficios en la tierra y crezca nuestro conocimiento de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, a todos os deseo un buen domingo. No olvidéis a nuestros misioneros. Agradecemos a estas hermanas su acogida para que esta misa haya sido posible celebrarla en otros muchos lugares. Recibid ahora la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. La paz de Dios que sobrepasa todo juicio. Custodio vuestros corazones y vuestros pensamientos en el conocimiento del amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y que esta bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Nuestra celebración ha terminado. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Y el canto a la Virgen, a Santa María del Sagrado Corazón de Jesús, cierra nuestra celebración de la Eucaristía de este domingo. Santa María del Corazón de Jesús Con alegría en donde exista una cruz. Ayúdanos, enséñanos a compartir el amor. Santa María llena de gracia y virtud. Nosotros les dejamos ahora con Pueblo de Dios, donde también vemos Sacara, misionera de la Iglesia. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Hasta entonces, que tengan una feliz semana. Buenos días, nos dé Dios. Corazón, niño de la aurora, por favor implora la prensa de, que mira a tu niño, blanca flor de armiño, que nace en veré. De este al Señor a mirar que ya solo devolverse a él, porque soy de mora.